El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya encabezó la instalación de la Comisión Coordinadora del Gobierno Digital del Estado de Michoacán. Su objetivo será generar la agenda digital del Estado para continuar ampliando los servicios digitales y accesibilidad a Internet para los michoacanos. El mandatario destacó que esto representará una nueva etapa en la forma de la gestión pública y la prestación de servicios, especialmente en términos de transparencia, pues que ayudará a erradicar la corrupción, eficientar los trámites y acercar los gobiernos a los ciudadanos. Lo anterior, en cumplimiento con la Ley de Gobierno Digital del Estado de Michoacán de Ocampo, emitida el 5 de octubre de 2021, cuyos principios rectores son la accesibilidad gratuita y universal, generación de unidades administrativas de nuevas tecnologías, digitalización de trámites y servicios, firma electrónica certificada, eliminación de documentos físicos internos y externos, sitios web y redes sociales únicas, así como la participación e interactividad y atención en línea. Informo para el 113 de Javier Magaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!